Hola, ¿cómo te va Juan? Sí, está lloviendo mucho en este momento, en este preciso momento, pero bueno, nos va con mucha preocupación. A ver, yo quiero en el principio atacar dos temas. Un tema central que es la aparición repentina del expresidente Eduardo Dualde en el programa de Mauro Viale a propósito de anunciar que hay una pre-anarquía. ¿Quién piensa en elecciones? ¿Quién dijo que va a haber elecciones el año próximo? ¿Que puede haber un golpe militar? Realmente uno se preocupó el domingo a la tarde, tipo seis y media de la tarde, cuando tuvo precisamente el programa de Mauro Viale. Pero lo que es peor, que anoche estuvo con Luis Novaresio, y volvió a repetir el mismo discurso, y algo mucho más grave, amenazando con un golpe militar. Digo, ¿cuál es la entidad que tiene este señor de 78 años que además ahora se quiere sacar el sallo de que fue presidente? Dice, no, yo co-goberné con Alfonsín. A ver, Alfonsín no asumió de presidente, si tenían un pacto era otra cuestión. Pero que ahora venga a amenazar con un golpe de Estado, con que no va a haber elecciones, en un momento donde el sistema democrático está afianzado. ¿Qué interés representa Eduardo Valdes? Yo sé que tiene 78 años, que es un hombre que obviamente ha vivido intensamente la vida política. Uno debe respetar las opiniones, pero me parece que ya está en el límite de lo que uno se puede permitir, escuchar a este señor decir precisamente que va a haber un golpe de Estado en la República Argentina. algo totalmente improbable. Improbable por el estado de conciencia que hay del pueblo. Y esto tiene que ver con la campaña mediática de muchos medios de comunicación. Ver, realmente ver, hay, 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 hay que, a ver, hay que volver a, a barajar y de nuevo con los periodistas. El Estado, el gobierno decidió congelar las tarifas de telefonía celular, de internet, y en el precio correcto. Ya salieron los voceros de las empresas a decir que no se puede congelar porque no hay inversión por tecnología de punta. ¿De qué tecnología de punta hablamos cuando ayer la Argentina tuvo 382 muertes y 8.713 contagios? A mí me parece excelente. Es más, yo creo que el gobierno hago un decreto y obligo a las empresas a poner áreas, como tiene la provincia de San Luis, áreas de internet libre. El internet es un medio de comunicación muy necesario hoy. Tenemos un grupo de periodistas que realmente no nos representan para nada, porque realmente a mí me da vergüenza ajena decirle, colegas, a estas personas. En cuanto a que vos verás, Juan, que quejarse de que algo se congela. Yo nunca vi que un periodista no defienda el sentido popular. Hay tarifas de internet. A ver, vamos a ser claro. ¿Cuánto está cobrando la empresa Telecentro? Se está cobrando por un servicio triple play, teléfono, televisión restringida, con todos los canales, ¿no? Y además internet 3.100 pesos mensuales. La gente está en una situación muy delicada. Si vos no ponés un freno a las tarifas, no vas a poder frenar la inflación. No hay todavía posibilidad de trabajo. ¿Cuándo se está hablando de abrir, de apertura? Yo escuchaba recién al colega, digo, ¿cómo van a pensar una persona con 300? 8.782 muertes en el día de ayer. 8.713 contagios. Me lo anoté porque hasta a mí me asombró la cifra, Juan. Me parece que es una cuestión muy delicada. Ahí tenemos un anticuarentena, amigo mío, periodista, como Eduardo Feynman, que hoy lo acaban de internar. No está en buena situación. Se ha empeorado su estado con muchísima fiebre. Y vean que le llega a todo el mundo esto. A ver, esto no es selectivo. Y es más, ya hay pronósticos de que la vacuna de Oxford, esa famosa vacuna de los ingleses, protege por seis meses nada más. Es decir, que los seis meses, lamentablemente, te quedás desprotegido. Entonces, en medio de esta pandemia tan delicada, cuando el presidente no dice mentiras, porque cuando habló de España, ahora España está volviendo a foja cero. España tiene contagios porque además hay un retrocontagio. Es decir, personas que estuvieron enfermas se vuelven a contagiar. Es decir, que no te garantiza haber tenido coronavirus quedar inmune. Entonces, en una situación tan delicada mundialmente, si nosotros no tratamos de conservar la estructura del país, cuando se ha hablado que quedó un país chiquitito, como el otro día, yo veía a Jorge Lanata, la verdad, no sé, uno a veces se puede reír con Lanata como se viste, esas payasadas que hacen cámara, los muñequitos de jardín de infantes, pero que realmente diga que es un país chiquito y que le eche la culpa a este gobierno. Se olvidan de que hubo un gobierno anterior de cuatro años que fue nefasto para la República Argentina, que lamentablemente el mundo se está achicando, no la República Argentina. Lamentablemente hay un freno en las importaciones, tenemos pocos dólares, porque es verdad, tenemos pocos dólares, tenemos pocas posibilidades de crecer en pandemia. Si vos me dijeras que hoy tenemos 50 muertos y tenemos 200 contagios, yo te diría, bueno, la cosa va mejorando, pero no ha mejorado, no ha llegado el pico. Entonces, malos periodistas, malas personas, aquellas que están tratando de defender a las empresas. Las empresas no tienen interés en la protección del cliente. Si no, miremos el ejemplo de Edesur, claro, mirá Edesur lo que es, denunciada infinitas veces con multas, uno no sabe si pagan la multa o no realmente, pero la verdad que es vergonzoso tener periodistas y políticos. Yo tal vez a Dualde lo eczema porque considero que está senil, ¿no? Porque él se fue a estudiar a España como venden a granel la comida, como cuando éramos chicos. Y no hace falta ir a España, no hace falta ir a España. Acá en mi pueblo hay algunos almacenes y algunos negocios dietéticos. Esos negocios que se llaman todo suelto, Edgardo. Pero claro. Y así se va a ir a España. Y después dijo, hace 11 años que yo tengo una cátedra. Y ahí uno se pregunta, ¿qué es la cátedra de qué puede dar Dualde? Desconozco. Porque vos me dices, Alberto Fernández, profesor de la facultad. Yo le he hecho una media docena de notas a Dualde en los últimos 4 o 5 años. Y la verdad que a mí me sorprendió todo lo que ha comentado. No sé, evidentemente, no sé qué le pasa por la cabeza al dirigente, al expresidente. Porque la verdad que es muy temerario lo que ha dicho, como lo mencionabas vos, Edgardo. Te pregunto, el presidente Alberto Fernández en un reportaje el fin de semana me dijo Macri antes del aislamiento social preventivo obligatorio. Dice, bueno, que se muera y que tenga que morirse. Dice, pero la economía no la hace res. ¿Qué opinás de esto? Después salió Macri a decir que no le había dicho nada. Hay gente que dice que Macri miente, que Alberto miente. ¿Dónde estás parado vos, Edgardo? Mirá, primero, ¿qué línea de pensamiento político tiene Macri? A ver, hagamos un paralelo. La de Bolsonaro y la de Trump. No se parece al pensamiento. Bueno, ¿y qué hizo Bolsonaro? Eso. Tiene miles de muertos, miles de muertos. ¿Qué hizo Trump? Miles de muertos. Y no es extraño que piense así. Porque, a ver, los ingleses, Boris Johnson, ¿qué hizo? Dijo también que se mueran los que se tengan que morir. Porque, en definitiva, tal vez tengan una información que nosotros no manejamos, que esto es una pandemia que, inevitablemente, hasta que se pueda encontrar el antídoto que será la vacuna, se va a llevar muchas vidas. Ahora, yo le creo a Alberto Fernández. ¿Qué querés que te diga? Mirá, acaba de implementar un buen aumento para jubilados. Sí, me dirán que es poco. Sí, es poco, es verdad. Pero, 7,5. Todos los jubilados de la mínima, que son muchísimos millones, van a recibir una tarjeta que se llama Alimentar, de 6.000 pesos para hacer las compras, al margen de la jubilación mínima. Es decir, que el que cobra 17, más 6, va a cobrar 23. Es un hombre que dijo, en España hay rebrote. Salió la embajada el día posterior a desmentirlo. Yo te dije a vos, hace como 20 días atrás, que en mi programa de Radio Cultura de Aires, María José Rodríguez Blanco, confirmó los dichos del presidente. Yo le creo al presidente. No tengo por qué no creerle. Todos están desacuerdos con algunas cosas. Pero sí no le creo a Macri, que es un mentiroso constitucionario, y es un hombre que ha dejado a la Argentina en la peor situación. Además, un verdaderoista no se escapa en la pandemia para ocupar un cargo, no quiero ser grosero, no lo voy a decir, pero un cargo menor en la FIFA de presidente de una fundación, no se escapa y se va a tomar solo a la Costa Azul. Un estadista, como fue el doctor Alfonsín, hasta en los últimos momentos de su vida, siguió desarrollando su personalidad de político, de estadista, de hombre serio. Bueno, entonces, pensemos, ¿a quién le vamos a creer? Yo le creo a Alberto Fernández, no le creo a Macri. Porque el macrismo en general ha despreciado a la gente. Ha despreciado a la gente. Que haya tanta griente y tanto odio contra Cristina, porque el odio es contra Cristina, contra los Kirchner, el odio que se ha engendrado a partir y a raíz de los medios de comunicación, ¿no? Esto no es casualidad. No es que este odio se recreó simplemente porque perdió en las elecciones. No. El odio se recreó porque está Cristina Fernández. La satisfacción de Clarín y compañía y de los grupos hegemónicos y de los liberales y neoliberales y conservadores, es que Cristina vaya presa. Como no lo han logrado esto, entonces hay voceros de toda la naturaleza, porque bueno, vos ves que hay cantidad de voceros en los medios. Es impresionante ver programas dedicados exclusivamente a pegarle a Cristina. Digo yo, debe estar contenta Cristina, porque se están considerándonos como la número uno del país. El problema de Majul lo único que hace es, y la verdad que me da vergüenza ajena la imagen de Silvina Martínez, que en algún momento fue progresista, fue abogada y asesora precisamente de la gran Margarita Stolbiser, y ahora la vemos como una denunciante crónica, haciéndole la pata, la mano precisamente a Majul, haciendo denuncias sin fundamento. Muchachos, es hora de crear, en medio de una pandemia, la justicia se va a encargar, pero no es hora de seguir denunciando, yo pienso, en este momento, es hora de contribuir. Edgardo, no sé qué opinarás vos de Alfredo Leuco, pero por ejemplo, la semana pasada en un editorial le conté que en 10 minutos nombró 56 veces a Cristina. Digo, están locos, no puede ser. Bueno, Leuco hay que revisar el pasado, cuando estuvo con Buzzi en Tucumán, pasado golpiste y después tuvo otro pasado vinculado al movimiento de Todos por la Patria, lo que tomaron la tablada. Así que hay que ver, hay que ver, realmente, cuando las personas están en polos tan opuestos, que en algún momento estuvieron con Buzzi, en otro momento estuvieron con la izquierda, y pensá que, obviamente, tienen alguna tercera función más importante que uno puede sospechar, yo no lo puedo afirmar. A mí, mira, tanto Leuco, como precisamente su hijo, como este periodista, el hijo de Viale, realmente que, no sé qué cuestión le ha pasado a este chico que tiene tanto odio, cuando su papá, al contrario, como viste en el programa de Mauro, Mauro proviene, aunque te parezca mentira, como Chiche fueron afiliados al Partido Comunista, aunque te parezca mentira. Es decir, no son gente de la derecha, ¿no? Digo porque, sí, está bien, Mauro hizo una gran campaña en la época de Menem, es cierto esto, pero Guaraní, que fue afiliado al Partido Comunista, también fue amigo de Menem. Ahora, a mí me parece que este odio y este ataque permanente no contribuye en nada, al contrario, y esto de la anticuarentena está visto. Vuelvo a mirar el papelito para no equivocarme. 382 muertos, muchachos, anticuarentena. 8.713 contagios. Muchachos, no está bien la cosa. Me parece que están equivocándose muy feo promoviendo las aperturas, porque fíjate, Parque Rivadavia, domingo a la noche, pero cientos de personas apiñadas en el lugar, cuando vos sabés que puede haber contagio. También uno podría criticar la reunión de Moyano, la señora, y el hijo de Moyano con Alberto Fernández, y Fabiola en Olivo. Lo podemos criticar también. Sí, es criticable, es criticable además, digo. Claro, ni vos, ni yo, ni Pedro Caramelo nos pudimos juntar con los muchachos a celebrar el Día del Periodista, por ejemplo. Claro. Porque con ese criterio, viste, de tener la pertenencia a algo. No, es muy serio el tema, yo les recomiendo que sigan acatando las directivas, y el gobierno da las directivas, la gente no las acata, y paga las consecuencias. Atención, Provincia de Buenos Aires está quedándose sin camas de terapia. Atención con esto. Capital está pasando algo similar. Jujuy, que estuvo 102 días sin contagios, está en una situación compleja. ¿Por qué? Porque comenzaron a cruzar de la frontera boliviana para correr el IFE. Ahora, punto. Cuando fue el cólera, y el cólera, te acordás, en el blote, en el 93, fue algo... Yo viajé con el ministro Chicharados, viajamos, y lo primero que hizo cuando cruzó a Bolivia, fue un viaje terrible, imaginate vos lo que vimos, lo primero que hizo, llamó al presidente y le dijo, mandale a Bolivia cargamentos de lavandina, porque acá tienen cero higiene. Y esa fue la primera prevención que tuvo. Esto no quiero decir que los bolivianos son sucios, porque la verdad no lo estoy diciendo, sino que no tenían los recursos necesarios. Ahora, si vos permitís, si cruces gente, y yo sé cómo se cruzan las fronteras, donde no se toman la fiebre, donde no lo revisan, lamentablemente vas a tener un resultado como la provincia de Jujuy, vas a tener resultados gravosos, y hoy está para pensarlo seriamente. La vacuna no está probada todavía que tiene efecto... Al contrario, como dije antes, existe la duda de que la vacuna de Oxford, tan metada, simplemente se cura por seis meses. ¿Qué significa esto? Que esto, lamentablemente, no es que se termine a fin de este año. El 2021 también va a estar marcado y con la profunda huella del COVID-19 coronavirus. Ya van a ser prácticamente año y medio, en donde, esto comenzó el año pasado, a fin de año va a ser un año y medio, el crecimiento de este virus que no ha podido ser controlado, y si vos te pones a estudiar la lógica de lo que es el desarrollo de una vacuna, es perfecto, porque la vacuna tarda muchos años. No hay vacuna que se haya desarrollado en tres meses. Ahora, a propósito de la vacuna, un hecho para resaltar, cuando el doctor Sabin creó la famosa segunda vacuna, la primera fue la del doctor, la vacuna contra la poliomilitis, ¿sabes lo que hizo para que la vacuna sea popular? No la registró. Claro, no la registró y se pudo fabricar en el mundo sin pagar ningún tipo de regalías. Tomás. Ese fue el gesto humanitario del doctor Sabin. A ver, estos laboratorios que están creando la vacuna, ¿van a hacer lo mismo? Yo me parece, me parece que esto no va a suceder, porque estuvimos viendo. Hay vacunas de 10 dólares, hay vacunas de 35 dólares, la más cara es la americana, 35 dólares vale la vacuna. Y digo, el país es, el nuestro lo va a poder pagar, quedate tranquilo, pero hay países que están en pésima condición. Vos te acordás, fíjate un país, no por uno solo, fíjate Haití, que es una tierra lamentablemente muy castigada, un lugar terrible. Haití no va a poder pagar esa cifra para los habitantes. Entonces, me parece que si esto fuera realmente como debe ser, y hubiera un gesto humanidad, no debería hacerse un registro de la vacuna, debería dejarse la libre fabricación, como hizo el doctor Sabin. Aquí se olvidan de grandes tipos. ¿Sabés qué pasa? En esta época hemos perdido el conocimiento de las grandes personalidades. En la Argentina, el doctor Adriano Maradona, el doctor René Favolor, eminencia mundial, que ha salvado la vida de millones de personas en el mundo con su técnica de bypass. El doctor Sabin, como dije antes, esforzados, esforzadísimos médicos, ticnotos, gente que está pasándola muy mal, gente que todavía existe y que cree en la profesión. Entonces, a mí me parece que estamos equivocando el camino una vez más, me parece que la modernización, las redes, la tecnología, deja por alto algo importante. Primero, que somos seres humanos, no somos robots. Como seres humanos, merecemos perdón, trato como tales, como seres humanos. Segundo, hicimos 382 muertos y 8.713 contagios. Lo miro, también me lo anoté, es profesor. Estamos diciendo son personas, son 382 personas que tienen padre, padre, hermanos, amigos, sobrinos, hijos. Entonces digo, se asombran porque una chica no pudo llegar a San Luis porque el padre lamentablemente falleció, el caso de Solange en Córdoba, pero digo, ¿por qué no hablamos de los miles de muertos que está dejando esta pandemia? ¿Por qué no pensamos que también son seres humanos? ¿O nos vamos a quedar en la fría estadística? Es para pensar, en mi posición, yo sigo la línea del pensamiento nacional respecto a lo que hay que hacer, me parece que el gobierno está acertado, todo lo demás, analízalo como, bueno, las chicanas que se le hacen al gobierno, pero lo cierto es que hay que quedarse en casa, por algo estamos en este programa que se llama Quedate en Casa, Quedarse en Casa, cuidarse, cuidarse Juan, porque esto no es sencillo, no se va a solucionar, yo no quiero amargar a nadie hoy, pero estoy diciendo una verdad revelada que el análisis periodístico, ¿o no? Pero claro, Edgardo, digo, a ver, la línea, vos decías, yo sigo la línea del gobierno nacional, yo creo que tanto vos como yo también seguimos la línea del doctor Pedro Khan, ¿no? Digo, que se ha revelado como un gran, un gran epidemiólogo y uno, yo diría, de los más acertados asesores del presidente en materia de la pandemia. Bueno, yo espero que este fin de semana no haya superpoblación, si empieza nuevo el fútbol no me preocupa, sinceramente, estoy honesto, me encanta el fútbol, el otro día ya lo comentamos, o no lo comentamos, porque hoy estamos en Marte, vi la pelea de un tipo de 45 años que se quedó con ganas de ser un poco más como Maravilla Martínez y bueno, lamentablemente es lo que es, lo que fue y ya no vuelve a hacer como dijo Cherky Vial a Unifobae, ¿no? no querrás que te vieron como te vieron porque no van a poder. Pero bueno, tiene un mérito, ¿no? 45 años, está deseoso, se retiró muy mal del boxeo, te acordás que Cotto lo lo dio mal, y bueno, ahora quise volver. Pero bueno, esos son ejemplos de vida. Muchos lo critican, pero el tipo tuvo las energías y las ganas. yo te agradezco mucho a vos y a Pedro, les mando un gran abrazo y quédate en casa, viejo. Abrazo, Elgardo, querido.